... Muy buenas tardes, ¿qué tal? Jornada de miércoles completamente diferente a la de ayer, con temperaturas que en algunas localidades de la comunidad, de la provincia de Valencia también de Alicante, están en torno a 14-15 grados menos que en la jornada de ayer, cuando llegábamos a 30 grados en Sumacárcer, en puntos del Weiss-Vinalopó como en Elche también, y hoy es verdad que en la Vega Baja sí que están rondando los 20 grados, pero en estos puntos centrales de la provincia de Valencia, pues por poner un ejemplo, en Valencia hay aproximadamente 12 grados y medio, mientras ayer se llegaron a los 26. Por lo tanto, esta bajada prevista y que desde luego ha sido acusada, como habrán notado ustedes. Y también lluvias, vamos a ver un pequeño repaso de las precipitaciones que hemos recogido en la red de Abamet hasta las 2 de la tarde, muy localizadas entre la Safor y la Marina Alta, 20 litros por metro cuadrado en la Tzubia, al norte de la Marina Alta, 10,5 en Ador, esto ya en la Safor, 10 en Benijembla, 10 en Benimaurey, 8 en Vilayonga o también 8 en la Bay de Evo. Cantidades más pequeñas en puntos de, como decimos, de toda la comarca de la Safor, la parte oriental de la Bay de Albaida, la Marina Alta, en definitiva, una jornada muy gris y con estas lluvias que todavía seguirán esta tarde en los mismos puntos. Aquí vemos la animación del satélite Mediosat, que nos muestra nubes altas viajando de sur a norte, mientras que las nubes bajas las tenemos ancladas en todo el entorno del litoral de nuestra comunidad. El mapa isobárico observamos como esta borrasca es la que va a afectarnos enviándonos estas bandas de nubes, mientras que tenemos las isobaras en dirección este-oeste, es decir, vientos de levante, vientos del noreste, que son los que facilitan el aporte de humedad y, por lo tanto, estas precipitaciones. Y la animación de 500 hectopascales, aquí observamos como vemos una pequeña vaguada, no excesivamente profunda, pero sí que es la que, de cara al viernes, mañana tendremos una jornada algo más de pausa, podríamos decir, y de cara al viernes sí que favorecerá la llegada de este aire frío con esta vaguada, como decimos, que proviene del oeste, este aire frío que favorecerá de nuevo el crecimiento de nubes y, por lo tanto, una jornada de viernes que parece que será, desde luego, algo más lluviosa que la de hoy miércoles. Vamos ya con la previsión. En primer lugar, les mostramos la probabilidad de, para que sepan ustedes cuándo y cuánto de probable es que llueva, pues bien, aquí tenemos como el norte de la provincia de Alicante y también el prelitoral de la provincia de Valencia, son las zonas con la probabilidad más alta para que durante las próximas horas, pues, siga lloviendo. Hablamos de probabilidad para medio litro. Si vemos una probabilidad para los dos litros por metro cuadrado, vemos que la probabilidad ya disminuye bastante, por lo tanto, es menos probable que llueva, pues, digamos, una lluvia algo más reseñable y, en caso de hacerlo, como así está pasando, lo tendremos justamente en el Asafor, en la Marina Alta, Marina Baixa. Por lo tanto, fíjense que la bondad de estos mapas es muy elevada, dado que nos da una idea realmente de dónde es más probable que llueva y, desde luego, así se muestra o así se... Este es el resultado en la jornada de hoy. Ahora sí, vamos ya con la previsión. Bien, provincia de Castellón. Esta tarde, una jornada, pues, nubosa por completo, podríamos decir, podría llegar alguna gota en puntos del litoral sur de la provincia, pero, en definitiva, mucha nube, poca lluvia, vientos del sureste y mar de fondo, poco viento, pero mar de fondo entre uno y dos metros en todo el litoral, con temperaturas que descienden entre seis y ocho grados. Para la provincia de Valencia, pues, nos vamos a una tarde muy similar también a la que estamos teniendo en estas horas en que les hablamos. Alguna lluvia hacia la Safor, poca cosa más y de ocho a diez grados menos las temperaturas máximas con respecto a las de ayer. Y para la provincia de Alicante, tenemos en su mitad norte, en las comarcas más litorales, la probabilidad más elevada de estas lluvias, muchas nubes en el resto y también las temperaturas que bajan de seis a ocho grados. Para mañana, nos vamos a la jornada de jueves, una jornada en la que tendremos más nubes por la mañana en la mitad norte y más sol en el sur y por la tarde, más sol en el norte y más nubes en el sur que irán llegando desde, como decimos, entrando por la región de Murcia, provincia de Alicante, para dejar un viernes, como veremos a continuación después de este jueves tranquilo, un viernes caracterizado por la presencia de lluvias durante toda la jornada. Ahora veremos el mapa de previsión a plazo medio que nos muestra, como decimos, un viernes con lluvias, con polvo suspensión, una jornada gris, una jornada fresca de nuevo, para dejar un sábado y domingo con un tiempo variable y desde luego el domingo lo que sí que parece es que en puntos del litoral tendremos aproximadamente en torno a 24, 25 grados. Ahora les vamos a dejar un consejo muy interesante. Esta primavera, Biopark te propone un viaje para descubrir la belleza de la naturaleza salvaje. Muy cerca de ti, puedes disfrutar de uno de los 10 mejores parques de animales del mundo. En Valencia, al aire libre, viene un entorno que nos traslada al corazón de África, rodeado de paisajes exóticos como la sabana, las selvas o la isla de Madagascar para contemplar algunas de las especies animales más emblemáticas y también las más desconocidas. Vivir la emoción al contemplar a las crías de las familias de gorilas y chimpancés, el pequeño hipopótamo y muchas crías más en una experiencia que cambia nuestra mirada para sentir que entre todos debemos proteger la rica y maravillosa diversidad de nuestro planeta. Biopark abre todos los días desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, así que para tu comodidad recuerda reservar para elegir el día y la hora de entrada. Esta primavera, disfruta Biopark. Nosotros nos vamos ya, recuerden que tienen más información esta noche después del informativo por nuestra parte que acaben de pasar un muy buen miércoles.